Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo, aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. ¡Hola y bienvenidos una vez más! Aquí ¿Quién les comenta? Maxmar628. ¿Quién más si no va a ser Maxmar628? O sea, yo. ¡Dicha la tontería del vídeo! Por supuesto antes de continuar quiero decirles vamos a pasarnos para aquí para dejar de ver esta cara. Antes de continuar con el vídeo van a tener aquí en la descripción el enlace para dirigirse a Zongoda, una página con un montonazo de plugins. Es una página como la de Spigo, como la de Bookit, pero con unos plugins que son una pasada, así que les recomiendo ir por ahí. Aquí en mi servidor tengo un montonazo de esos plugins y también he hecho vídeos que la verdad están increíbles, ¿ok? Ahora sí vamos a ver el vídeo de hoy en lo que consiste, como habrán leído en el título, les traigo un Antibot para Networks de Minecraft, pero no cualquier Antibot, ¿ok? ¿Están listos para escuchar esto? Este es el Antibot más fuerte y eficiente y funcional que he visto hasta el momento, ¿ok? Aquí en este vídeo por supuesto vamos a hacer las pruebas. El creador de este plugin me ha proporcionado acceso a lo que sería el plugin en sí y también una página donde vamos a testear diferentes ataques y voy a utilizar, mejor dicho, qué mejor forma de utilizar mi Network, mi propia Network GGCraft de testeo para probar los diferentes ataques y que veamos que el plugin funciona al 100%. Antes de continuar por supuesto vamos a hacer lo siguiente nosotros, vamos a hacer así, vamos a activar esto, nos vamos a dirigir como siempre a la página del creador, el creador es Cyber Development, es un plugin de pago, pero para invertir ustedes ya saben que tienen que invertir para mejorar la experiencia y la calidad de su servidor, es una inversión muy necesaria, esta vez la recomiendo 100% porque los ataques de Boden, lo que serían servidores o Network de Minecraft Premium o no Premium son de lo peor, ¿ok? Lo más fastidioso que hay porque nos tumban la Network, nos dan lag, generan una cantidad absurda de registros, no llenan las bases de datos, bueno, es el peor de los cáncer a la hora de tener un servidor y sobre todo no Premium, los ataques de bot, ¿ok? Como verán este es el plugin, es bot sentry, dice aquí que es el más poderoso de los anti-bot y ya vamos a ver las características que tiene, como verán está muy chulo, tiene un diseño épico y acá, bueno, básicamente nos dice por qué elegir el bot sentry, que dice a diferencia de otros anti-bot, este plugin otorga 0% de falsos positivos, es decir que no va a haber error, no va a detectar cuando no sea un ataque de bot, siempre lo va a detectar y al 0%, o sea que no va a fallar en ningún momento y acá vamos a ir a lo que más nos interesa a todos, en las características de este plugin, como verán dice que es compatible con Bungie Core y próximamente yo he estado hablando con el creador, el developer de este plugin y dice que a partir de dentro de 15 días, por ahí van a sacar una versión también que va a ser para Spigot, para aquellos que tengan solo servidor y no tengan una Network, también va a funcionar, ¿ok? como verán aquí en las características dice que tiene un único y exclusivo sistema de chequeo, es decir de revisión es 100% configurable y se puede traducir a cualquier idioma, ya vamos a ver cómo hacerlo se puede traducir simplemente cambiando un archivo en la configuración, se lo puede poner en español en inglés, en francés, en chino, en portugués, en catalán, bueno, tiene un montón de idiomas que soporta detiene todo lo que es MC spam, con ningún problema, dice, también detecta y detiene Dead Bot, detecta y detiene también Mine Bot, que son de las formas más comunes de realizar ataques Heading más de 10.000 bots por segundo, o sea que va a detener, va a detectar más de 10.000 bots por segundo ustedes no saben la potencia que tiene que ser un ataque, lo poderoso para enviar 10.000 bots por segundo la verdad es increíble bueno, y todas estas opciones que ustedes las pueden ir viendo que va a bloquear el 99% de los ataques realizados en el Out Lobby también, ya que estamos hablando de una Network y bueno, la verdad que es una pasada acá tiene los comandos que ustedes deben saber y los permisos para los admins para que puedan ver los chequeos cuando hay un ataque que se les informe a través del servidor también tiene un sistema único, este plugin solo va instalado en el Bungecore tiene un sistema único, como verán aquí estamos en el servidor, donde nos va a mandar un mensaje aquí como un título, un título así bien grandote, luego de los ataques, ok vamos a testearlo, ahora sí, ustedes dirán, ¿y cómo lo vamos a testear? MaxMarse28 bueno, antes que nada, agradecerle por supuesto este video, este patrocinio, de este plugin a CyberDevelopment y ahora sí, vamos a continuar, ok bien, ídolos, esta es la página que me ha pasado CyberDevelopment es la página desde donde se hacen ataques masivos a todas las Networks aquí es donde entran los hackers o los equipos de hackers más avanzados para hacer ataques poderosísimos que tumban cualquier Network en cualquier lado vamos a entrar aquí a lo que sería a BipHoop y nosotros vamos a agregar la IP de mi servidor en mi caso play.ggcraft.com, la tendrán a la IP aquí en la descripción también 25.5.65 es el puerto, vamos a decir que la duración será de 30 segundos la mayoría de mis servidores están en la 1.8 y bueno, acá el tema de los NIC vamos a poner Random, que es el más eficaz, el más poderoso y aquí en Bot Tipe vamos a poner Crash Bot para darle con todo ahí duro y parejo a GGcraft, ok tenemos aquí el servidor, tenemos los servidores aquí por un lado el registro y por otro lado estos son mis servidores y por otro lado el Bungie Cord, ok así que ya estamos listos para testear, también vamos a testear in-game si podemos escribir, movernos, si se ve algo o no así que bueno, dicho esto, vamos a darle a Launch Attack ahí va a empezar a cargar durante 30 segundos, como verán ha empezado el ataque vamos a revisar las consolas, como verán, observen esto, está haciendo el ataque aquí están los nombres que van por defecto, aquí ya está funcionando el plugin acá también vemos en el Bungie Cord los intentos de conexiones y aquí, acá en game como verán me va diciendo la cantidad de IP que están atacando por segundo en este caso son, miren esa locura, se ha activado el Bot Sentry, 2471 ataques ha bloqueado yo con el comando barra B-S Notification On, voy a revisar y me van a aparecer todos estos mensajes más de 3000 ataques de bot, como verán si yo escribo hola, no tengo lag en el servidor me voy moviendo, 3242 ataques, la verdad estos mensajes solo lo pueden ver por supuesto lo admin o lo que tengan los permisos que les mostré anteriormente yo me puedo viajar a otros servidores tranquilamente como verán no tengo absolutamente nada de lag, me puedo ir al Survival el ataque va a seguir efectuándose por todas partes, como verán, ya son 3243 ataques que va detectando y va bloqueando al mismo tiempo, como verán esto es todo lo que está bloqueando el plugin funciona una verdadera pasada, observen, va a ir agregando toda una lista negra que se les llama el plugin automáticamente a todas esas IP que van entrando para que luego no se pueda realizar ataques con esa misma IP llevamos 3245 ataques, nos vamos a volver al hub nosotros, como verán sin lag no se ha inmutado el servidor con semejante ataque que le hemos dado durante 30 segundos que la verdad es bastante, como verán acá dice que durante 30 segundos se está atacando la IP con el servidor este con este puerto, la verdad no me voy a decir que no está una pasada como verán ya casi no está atacando, el ataque ha sido mitigado un 100%, 3252 ataques bloqueados hagan de cuenta que nos han hecho un ataque super masivo y el servidor no se ha movido no se ha inmutado ni siquiera se ha percatado de que ha pasado algo y este mensaje tanto lo que es el título como es la barra aquí abajo como es el chat solo lo pueden ver lo repito los administradores los owner o todos aquellos staff que tengan el permiso que hemos mencionado anteriormente que lo pueden conseguir aquí ok aquí están los permisos para los administradores y aquí están todos los comandos y también el comando para activarlo desactivarlo al plugin manualmente ok la verdad no me van a decir que no está una pasada este plugin mis felicitaciones a cyber development gracias ídolo por ponerte en contacto conmigo vamos a hacer aquí una cosa vamos a hacer si ustedes quieren podemos probar otro ataque más ahí durante 60 segundos vamos a darle fuerte si quieren acá cambiamos por fake nix y ping vamos a poner en true y vamos a cambiar a spam bot a ver qué resultados tenemos ok vamos a mandar el ataque una vez más el ataque ha sido enviado por 60 segundos esta vez vamos a ver acá se están registrando nuevamente esta vez ya no son nix aleatorios sino que son nix reales verdaderos y vamos para aquí como verán está realizando el ataque nuevamente acá nos avisa observen ese ataque están entrando un montón de ip por segundo alrededor de 130 aquí nos muestra que es un promedio esto los jugadores no se quejan en el chat como verán no no hay lag no hay absolutamente nada la gente no está percatando lag tengo actualmente 34 personas conectadas en el servidor y no está pasando absolutamente nada vamos a ver el menú puede entrar tranquilamente me puede ir a lope prisión supongamos no está pasando nada ni se ha enterado el servidor el bot sentry nos sigue mandando acá los mensajes vamos a poner barra hub tenemos 0% de lag nos están reventando las máquinas los bots van 2648 bots absorbidos del impacto este del ataque mejor dicho observen esto cómo están las consolas que se están volviendo locas acá tenemos todos los ataques nos va agregando aquí 24 ip han sido añadidas a la blacklist en el último segundo en un segundo agregado 24 ip se observen cómo trabaja el plugin de limpio que es así que la verdad está una pasada este plugin no van a decir que no vamos a activar esto nosotros así esta es la forma de testear lo que tengo para que ustedes lo vean con sus propios ojos este ataque masivo que hemos hecho durante 30 y 60 segundos hemos probado diferentes variables desde una página muy importante donde se realizan un montón de ataques así que la verdad de este plugin está una pasada y sin lugar a dudas lo va a proteger de estos ataques 2866 packing ataques extra que han sido absorbidos la verdad es increíble esos son los ataques que van pasando no es que se repiten sino que son 2866 nuevamente que están siendo absorbidos la verdad una pasada me quedo sin palabras así que este plugin deben utilizarlo observen como ha mitigado todo aquí dice desactivada la protección de antivote no olvides dar las cinco estrellas de puntuación en la página de espigot y hasta luego ya ha parado el ataque por supuesto las máquinas siguen andando como si nada acá no ha pasado nada dicho bots entry sigan chicos como como si nada hemos testeado no hay lag me podía mover en servidores escribir todo la verdad está una fucking pasada ok y bueno ídolos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado espero que se esté grabando todo bien esté todo en orden y para vos crea que sos nuevo este es la primera vez que ves uno de mis vídeos te comento la programación de mi canal es la siguiente todos los días lunes y viernes subimos plugins así de chulos también la nueva serie de buicraft y tebex de cómo crear nuestra propia nuestra propia página nuestra propia tienda de minecraft gracias por ver mis vídeos aquí abajo tienen el botón de suscribirse activar la campanita me ayudan un montón apoyen este vídeo con su like si les ha gustado pongan aquí en los comentarios si tienen alguna duda al respecto a este plugin respecto a otros leo todos sus comentarios y con gusto les voy a responder ok su like comentario suscripción son muy buen gesto de gratitud y será hasta la próxima a visitros a chau chau adiós abis Suscribite 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 Comenta y dale like Suscribite 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 Comenta y dale like